Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Muy buenos días. Con mucha fe, mucha devoción, nos disponemos a participar de esta celebración eucarística del segundo domingo de cuaresma. Colocamos nuestras intenciones en la mano misericordiosa de Dios. En acción de gracias a Nuestra Señora del Rosario, por los beneficios recibidos, ofrece Roque Arturo Beltrán. Y con las intenciones que hay en nuestro corazón, celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, segundo domingo de nuestro camino, el Señor nos revela su gloria en la transfiguración, la misma gloria que resplandecerá en el misterio pascual de su muerte y resurrección. Que descubramos que esta presencia gloriosa también se manifiesta en la Eucaristía. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios, ser rico en misericordia, tenga piedad de nosotros. perdónen todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado. Dígnate alimentarnos íntimamente con tu Palabra, para que, purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplendor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como le esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en la misericordia para librar sus vidas de la muerte, reanimándolos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como le esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como le esperamos de ti. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde el tiempo inmemorial, Dios dispuso a darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora, esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio. Al parecer, nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Tu palabra, Señor, alimente nuestras vidas. Tu palabra, Señor, sea la luz de nuestros días. Sea la luz, sea la luz, sea la luz de nuestros días. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se lo llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré tres cosas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube les decía, Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oír los discípulos, cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó, No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y muy queridas hermanas, El Señor, en su infinita misericordia, nos permite continuar nuestro peregrinar cuaresmal. Un peregrinar que nos lleva a prepararnos de una manera profunda, sincera, a vivir y a celebrar los acontecimientos salvíficos, como son la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A vivir la Pascua. Y como decíamos en domingos anteriores, la invitación que el Señor nos hace para prepararnos para vivir este acontecimiento es la conversión. La conversión que implica un compromiso grande al revisar nuestras vidas conscientes de nuestro pecado, de apartarnos de Dios y de nuestros hermanos, que nos identifique cada vez más y más con la persona de Cristo. Esa es la conversión. Llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo. Llegar a saberle transparentar a través de nuestro quehacer cotidiano. Y para ello, el Señor nos ha ofrecido unos medios que nos ayudarán en esta dinámica. La oración, los sacrificios, las penitencias, la limosna. Y de una manera especial, su palabra. Esa palabra que nos va llevando paso a paso en este camino cuaresmal. Hace ocho días, nos permitía contemplar a Jesús en el desierto. Contemplarlo como el Hijo del Hombre. Superando las pruebas que el enemigo le presentaba. Hoy, nos presenta a Jesús glorificado. Nos dice el evangelista que Jesús toma a tres de sus discípulos. A Pedro, a Santiago y a Juan. Y sube a una montaña. Y allí se transfigura. Su rostro resplandecía como el sol. Y sus vestidos se volvieron blancos, como la luz, dice el evangelista. En días anteriores, Jesús les había hablado a sus apóstoles de la suerte que iba a correr en Jerusalén. Les anuncia su pasión, muerte y resurrección. Noticia que deja desestabilizados a los discípulos. Porque ellos esperaban un Mesías. Triunfante. Un Mesías a la manera humana. Y se escandalizan. Y no aceptan. Que el Mesías que ellos esperaban. Al igual que el pueblo de Israel. Es un Mesías esclavo. Un Mesías que ha venido a entregar su vida por nuestra salvación. Y allí, en aquel monte, al transfigurarse, se presenta glorioso. Como el Hijo de Dios. Como el lleno de gloria. Que ha triunfado. Que ha vencido a la muerte. Y con ello, en primer lugar, le está enseñando a los apóstoles. Y hoy a nosotros. Que para alcanzar la gloria, la plenitud. Es necesario pasar por la experiencia de la cruz. Saberla superar y alcanzar la plenitud de la vida. Y en aquel, en aquel acontecimiento, aparecen dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés, que personifica la ley. Y Elías, que personifica a los profetas. La profecía del Antiguo Testamento. Y con ello, lo está diciendo el Señor, que en Él se lleva a plenitud la ley y la profecía. Que Él viene, como nos ha dicho a través de Su Palabra, a cumplir de una manera plena. Y a darle una nueva interpretación a la ley, que está sintetizada en el mandamiento del amor. Y viene a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Es pues, el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos, que ha venido a redimirnos. Pero, para alcanzar esa dimensión, tuvo que sufrir el paso por la cruz. Y con ello, nos dice cómo, superando las adversidades de cada día, podemos llegar a disfrutar de las alegrías eternas, del gozo y de la felicidad plenas. Hay una actitud de Pablo, de Pedro, que nos llama la atención. ¿Qué bien se pasa aquí? Puede dársele una interpretación de la comodidad, la alegría que se siente al lado de Jesús glorificado. Como también se le puede dar una interpretación de comodidad, de conformismo, de poco compromiso con el anuncio del Evangelio. En la primera lectura, encontramos a Abraham, llamado por Dios, para dejar su tierra, dejar su familia. E ir a construir el nuevo pueblo de Dios, su vocación de ser el padre de la fe, lo deja todo y obedece al Señor. Obedece a Dios y va en cumplimiento de sus promesas. Es decir, se compromete con el plan divino de salvación. Y en la segunda lectura, Pablo invita a Tito, a Timoteo, perdón, a tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. En la invitación que el Señor nos hace hoy, no asumir esa actitud pasiva, tranquila de Pedro, sino asumir la actitud de Abraham, sabernos abandonar en las manos de Dios e ir a cumplir sus promesas. Asumir la actitud de Timoteo, comprometernos en la obra de la evangelización, en el anuncio de la Buena Nueva, en la difusión de la Palabra de Dios. Pero para ello necesitamos, primero, escuchar al Señor. Por eso, se escuchó la voz de lo alto. Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Escúchenlo. Escuchar a Dios es dejar que su Palabra penetre en nuestra conciencia, en nuestro corazón y nos comprometa a difundir su mensaje. Escuchemos al Señor, dejemos que su Palabra nos comprometa cada vez más y más en la obra de la salvación, en la misión evangelizadora en el mundo. Y que todos y cada uno de nosotros podamos gozar de la plenitud, de la gloria, haciendo siempre la voluntad de Dios. La voluntad que María, nuestra Madre, cumplió a plenitud y por eso fue dichosa, bienaventurada. Que ella nos acompañe en este caminar cuaresmal y que ella nos permita tener una disponibilidad grande para escuchar al Señor y llevar a la vida, llevar a nuestra vida sus enseñanzas, así sea. Hacemos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Elevemos nuestra oración confiada al Padre Que nos ha invitado a escuchar a su Hijo Para que juntos como comunidad de creyentes Demos razón de nuestra fe y esperanza Ante todos los pueblos Digamos, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Por el Papa Francisco Los obispos, presbíteros y diáconos Para que guíen y orienten el pueblo de Dios Por caminos de justicia, libertad y amor Todos Señor, ten piedad Por la Iglesia de Jesucristo Especialmente la que peregrina en Colombia Para que transfigurada por la presencia del Espíritu Pueda vivir la experiencia de amor auténtico Y sea Cristo su verdadero camino Todos Señor, ten piedad Por quienes gobiernan las naciones de la tierra Para que concedan Y conscientes de las necesidades de su pueblo Puedan suministrarle una digna calidad de vida humana Todos Señor, ten piedad Por todas las mujeres del mundo Para que se reconozca el valor Que Dios les ha infundido Desde la creación Y se respete su dignidad Todos Señor, ten piedad Por nosotros reunidos en Eucaristía Cuaresmal Para que la gracia de Dios Nos permita Fortalecer nuestra vida de fe Y de oración Y seamos testigos de Evangelio En nuestra parroquia y familia Todos Señor, ten piedad Por don Roque Arturo Beltrán Que hoy le da gracias a Dios Por todos los beneficios que ha recibido Del Señor por intercesión de María Oremos Señor Señor, ten piedad Por Nuestras mamás Nuestras Las esposas Hijas Todas las mujeres de nuestra comunidad Hoy en su día Para que el Señor Les inspire Les inspire El testimonio El ejemplo de María Y contribuyan a la obra De la redención Oremos Señor, ten piedad Señor Dios nuestro Tu hijo Tu hijo Jesús Ha destruido la muerte Y ha sacado a la luz La vida inmortal Que tu misericordia Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Con humildad y sencillez Presentemos en el altar El pan y el vino Que se convertirán en el mismo Cristo Abramos nuestros ojos Para reconocer que el Señor glorioso Ahora se hace presente En su cuerpo Y en su sangre Entre tus manos Esta mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Pongo mi existir Pongo mi existir Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confio mi existir Confio mi existir Y si el grano De trigo no muere Y si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia Gará Un fruto eterno Que no morir Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Para vivir Amén. 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 El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles santan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Bendito es mi ser que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles santan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Amén. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Héctor, al orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, diga que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, ya cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Al Dios de la Misericordia, que nos invita a escuchar a su Hijo predilecto y llevar a la vida sus enseñanzas, le decimos con fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos, deseándonos la paz. Amén. Con miedo de Dios, que quitas el pecado, con miedo de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Homero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es mi hijo, mi predilecto. Escúchenlo. Amén. Venimos en el cuerpo de Cristo y escuchemos la voz del Hijo. Amén. 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 Y muchas bendiciones. Oremos. Te pedimos, Señor, que al recibir estos gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice con su bendición perpetua, Señor, a tus fieles. Y haz que ellos acojan de tal manera el Evangelio de tu Unigénito, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él mismo mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus familias, donde estén, y les acompañe siempre. Amén. Y bajo la protección de la Santísima Virgen María, mujer de madre, de esposa, modelo de mujer, de madre, de esposa, de hija, de misionera, podemos seguir en paz. Demos gracias al Señor. Después del canto a la Virgen, vienen los avisos parroquiales. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas digan de tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar hoy he vuelto, madre, a recordar cuantos cosas digan de tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar se puede sentar un momentico En primer lugar, decirles que la Conferencia de Obispos Católicos de Colombia ha sacado un comunicado en el que nos dan algunas recomendaciones frente a la aparición del coronavirus en Colombia. Entre otras, se recomienda el aseo, especialmente las manos, evitar, desafortunadamente nosotros que somos tan saludables, tan cariñosos, evitar, inclusive, darnos la mano en el momento de la paz, estilo musulmán, con una venia, con un toquecito en el hombro, es suficiente. También, ya en casos extremos, han aconsejado a los obispos dar la comunión en la mano. También, no dejar de utilizar el tapabocas. Al tener cualquier síntoma rara en el sistema respiratorio, acudir inmediatamente al médico. Y también, pues, evitar en los espacios públicos estar en mucho contacto sin protegernos las vías respiratorias. Ellos y otros tantos se nos aconseja para evitar que nos veamos contagiados de este virus. Dios quiera y la Santísima Virgen, extrañar al Rosario, nos proteja de esta pandemia. y la Santísima Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!